El Congreso de la Comisión de Ética 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 ¿Por qué es que esa acusación ante la subcomisión Ha sido presentada hoy, más de 30 días después de los hechos? No, hay que recordar que la subacusación constitucional Ha sido entregada días después nada más Lamentablemente, y es algo que vengo criticando también hace varias semanas La subcomisión está lamentablemente recién sesionando Entonces no dudo que el tema se va a ver de manera inmediata y célere Como se ha visto en la Comisión de Ética Normalmente en un caso de Fernando Usted sabe que demora tres meses en la Comisión de Ética Hoy en tiempo récord se ha sesionado Y en un mes ya hemos dado nuestro informe final Cumplieron la palabra sobre el plazo Eso es cierto Por favor, el tiempo apura Yo quisiera preguntarles Un otro tema igualmente importante Aunque este es gravísimo Porque es una violación a una trabajadora en el Congreso Yo quisiera preguntarles sobre la moción de vacancia Que está siendo respaldada por algunos congresistas Entre ellos ustedes, creo Dígame por favor ¿Cuándo conoceremos el texto de esta moción? ¿Y con cuántos votos cree que se cuenta? Porque ya hemos visto mociones Que no alcanzan a los 87 votos Y que resultan en consecuencia inútiles Precisamente, don Fernando Esto es lo que no queremos que suceda esta vez Estamos un grupo de congresistas De diversas bancadas muy comprometidos Entre los que destacan El congresista Carlos Andrés Son el congresista Eduard Málaga La congresista Carol Paredes Quien habla La congresista Adriana Tudela Precisamente dando nuestros aportes Para que esta moción sea una moción Precisamente consensuada Que tenga el apoyo de todas las fuerzas políticas Vengo insistiendo De que esto no puede seguir dilatándose más De que inevitablemente Se va a tener que presentar en las próximas semanas Yo espero el apoyo de todas las bancadas De oposición Pero para conseguir los 87 votos Es claro que necesitamos votos del oficialismo Estamos conversando con algunos congresistas Del oficialismo Que están reaccionando Y se dan cuenta también Que la crisis política del país No puede seguir así Que el país no puede continuar Como estamos con el señor Castillo En Palacio de Gobierno En ese escenario Tengo la confianza Que vamos a conseguir los 87 votos Bueno, ojalá Nos tiene informado sobre eso Nos tiene informado Permítame que le pregunte algo Como liberteño La Junta de Portavoces Vio hoy el tema de Chavimochic Este enorme proyecto de irrigación Cuya fase 3 Sigue paralizada en su región Sin que nadie se atreva en el Congreso A destrabarla Díganos una palabra breve sobre eso Por favor El Ejecutivo Se ha lavado las manos Y ha tirado la pelota al Legislativo Desde el Legislativo Vamos a tener la responsabilidad Y la madurez Para cuanto antes Aprobar este proyecto Ya está agendado Se ha exonerado de dictamen Tengo la confianza ¿Cuándo es cuanto antes? ¿Cuándo es cuanto antes? Porque el 9 de septiembre Está en agenda del Pleno Mañana mismo Tiene que ser debatido Y tiene que ser aprobado Tengo la confianza Que así será Mañana entonces Tomamos nota De que el Pleno Discutirá también El tema Chávez Mochic Muchas gracias Por sus respuestas claras Sobre tres temas graves Violación sexual En el Congreso Por una parte Moción de vacancia presidencial Por otra Y la parálisis De la tercera fase Del proyecto de irrigación Chávez Mochic Muchas gracias Señor Diego Bazán Recuerdo Usted es congresista De Avanza País Me corresponde Darle la palabra ahora A mi compañera Helen Menis Que nos va a decir ¿Qué habrá En las claves del día? Helen Buenas noches ¿Cómo estás Fernando? Buenas noches Hoy en las claves del día Vamos a hablar acerca De lo dicho Por el presidente Pedro Castillo Que se está ensañando Con su familia Y además También las críticas Que ha emitido El presidente Del Consejo de Ministros Aníbal Torres Contra el sistema De justicia La reclusión De Jennifer Paredes Al penal de chorrillos De mujeres Y también Sobre la tercera Moción de vacancia Que se va a presentar Contra el presidente Pedro Castillo Desde el Congreso De la República Todo eso y más En breve Bueno En todo caso Claramente Saldremos más instruidos Sobre nuestro país Y sobre el mundo Después de oír Claves del día Conducido por Helen Menis Muchas gracias Por su sintonía Que tengan todos Buenas noches Y que nos podamos ver Mañana A las 6 de la tarde A una nueva versión De las cosas como son Buenas noches Buenas noches Buenas noches